Todas las cosas sobre la mesa Ahora mismo Le pones sal a la manzana Así enseñó su familia Todas las cosas sobre la mesa Ahora mismo Comitió Gran error De esa linda prueba Tú sabes mejor que cualquier persona Que yo no soy No, 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 no No, no, no Ay, ay, ay No, 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 no Pones las cosas sobre la mesa Ahora mismo Pones las cosas sobre la mesa Enseñame Enseñame Tú me va Enseñame Tú me va No, no, no No, no, no Pones las cosas sobre la mesa 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 Pones la mesa Pones la mesa Pones la mesa Pones laction Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Sobre la mesa Sobre la mesa Sobre la mesa